Con ustedes, cerrando este gran auto-fashion, la artista Soleil GJ lanza su colección y... ¡Buenas noches a la gente! Soleil GJ Dime, ¿qué te pasa? Extraño tus besos calientes, las caricias que me dabas Pero dime, si es posible, detener el tiempo y mezclarnos como el viento Yo te necesito, tú lo sabes bien, quédate a mi lado juntos al amanecer Eres tu mi lado, mi debilidad, eres mi casa, eres mi necesidad Soleil GJ ¡Buenas noches a la gente! Soleil GJ